La última reunión del Consejo de Estado Regional de la Libertad se acordó crear una base para 150 agentes de la DINOES en Trujillo. Además, se buscará un terreno para construir un nuevo penal. Atención a la nota. El próximo 12 de septiembre vence el estado de emergencia por la inseguridad ciudadana en Trujillo. El gobernador César Acuña anunció que gestionará una base de la DINOES para continuar con la lucha contra la delincuencia. En septiembre, o más tardar, en octubre, debe estar lista. Una base de DINOES liderada por un coronel con 150 efectivos. Y también hay la posibilidad de que tengamos 20 grecas. La propuesta fue respaldada por los integrantes del Comando Regional de Estado y se anunció que otro acuerdo fue la construcción de un nuevo penal. Pero primero, se debe buscar un terreno. El penal de ahora se construyó para no más de 2.000. Y son creo que más de 5.000. La única forma de darle mejores condiciones de vida, el hecho de que se hayan equivocado, eso no significa que se le puede maltratar a un ser humano. No. Entonces, hoy me han encargado a mí de comenzar a hacer la gestión de un nuevo penal. Pero no habrá penal si no hay terreno. Una vez que se tenga el terreno, el gobernador prometió realizar las gestiones ante el Ejecutivo para su construcción. Por lo pronto, respaldó el traslado de 64 internos del penal de Milagro a otros centros penitenciarios de máxima seguridad. Por su parte, el general José Zavala informó que desde que se inició el estado de emergencia, el pasado 14 de febrero, a la fecha, los delitos se redujeron en 60%. Bueno, yo, de acuerdo a las estadísticas que hemos presentado y que constantemente nos regimos de eso, nosotros consideramos que ha bajado un 60% la incidencia del Ejecutivo. Eso es lo que nos dicen los números. El tema de la percepción maneja otros estándares porque la pregunta es muy abierta. Otra cifra que se destacó son los homicidios resueltos durante el estado de emergencia. Ya se van desperdiciando algo de 71 homicidios. Objetivamente, las entrevistas de carácter reservado que se llevan por estos por variados, como lo ha hecho mi general, que anteriormente deambulaban por las calles, han sido capturados en cuartas separadas porque no se podía esperar. Lógicamente, de saber que el nuevo Poder Procesal Penal tiene sus exigencias. En lo que resta de la emergencia, se anunció que los miembros del Ejército peruano saldrán a vigilar los mercados en los distritos La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora.